En este video vamos a revisar cómo consultar un libro de la plataforma de libros electrónicos que contiene sobre todo títulos en español. Voy a ir al sitio que es www.bip.ibero.mx y en la opción de recursos electrónicos voy a localizar los libros electrónicos y ahora el libro. Voy a autenticarme en este espacio para los alumnos habrá que indicar el número de cuenta como se muestra en el ejemplo y la contraseña que utilizan en servicios escolares. En mi caso, para los profesores hay que indicar en la cuenta el número de empleado y la contraseña que utilizamos para recursos humanos. Tengo aquí ya la plataforma del libro. Tengo las opciones de hacer una búsqueda rápida, una búsqueda filtrada y una avanzada. Voy a ir a la búsqueda avanzada para mostrar que aquí pueden agregar un filtro más y pueden hacer una búsqueda específica de un libro indicando cuál es el título en este espacio y si tuvieran el autor, empezando por el apellido, hay que indicarlo aquí. Este recurso es una colección complementaria de lo que tenemos en el acervo. Yo solamente voy a pedir que me recupere libros que coinciden con la palabra estadística. Voy a eliminar este espacio. Y le voy a pedir que solo me deje con los libros. Tengo 191 resultados. Voy a localizar alguno que sea de mi interés. Puede ser este de estadística de probabilidad. Veamos que tenemos dos opciones. La de lectura en línea y agregar a un estante. La lectura en línea no tiene mayor implicación. Solamente se muestran los contenidos en línea. Pero el agregar a una estantería dará la ventaja de poder utilizar las herramientas que ofrece la plataforma. Para ello necesitamos crear un registro o entrar a nuestro registro. Es un registro adicional o independiente al que se tiene en biblioteca. Vamos a la parte superior. El registro se crea en este espacio colocando un correo electrónico, de preferencia a la institucional, el nombre, apellido y crear una contraseña que deberá confirmarse y con la que se ingresará a la sesión. Yo que tengo creada ya mi cuenta voy a ingresar a la sesión. Ya estoy aquí dentro de mi sesión. Está ubicado en la parte superior. Voy a localizar nuevamente el libro que había señalado. Y le voy a decir que lo agregue a la estantería. En la parte superior me indica que ya lo agregó. Voy a mi estante. Y veremos que aquí en la parte central ya tengo los libros. Voy a dar un clic sobre el título para ingresar al contenido. Tenemos aquí los datos del libro. Información bibliográfica. Y del lado derecho nuevamente nos aparece la opción de lectura en línea. La opción de agregar estantería, que es la que estamos haciendo justamente, y la descarga. La descarga es una descarga temporal. Los va llevando por la descarga. La primera vez habrá que descargar un lector, que será localizado en las siguientes ocasiones. Y el préstamo es por un máximo de 21 días. Pasado ese tiempo se borra y se puede volver a descargar el libro. La ventaja de la descarga es que no requerirán estar conectados a la red. Si yo continúo, bueno, aquí tenemos la posibilidad de obtener la cita en diferentes formatos bibliográficos. Y en la parte de abajo, veremos ya los contenidos. Voy a entrar a uno de los contenidos. Y la ventaja de estar dentro de la sección, sea a través de la estantería o simplemente dentro de la sección, únicamente es que podemos tener activados todas estas herramientas que están a la derecha. A la izquierda vemos el índice. Voy a cerrar para tener la vista amplia. Y veamos que las herramientas, algunas novedosas, es el audio para el libro. Podemos indicarle un lector de páginas. Está el agregar un marcador, notas, el sombrero. Pero, si nosotros hacemos una selección con el mouse, veremos que se activan estas herramientas. Voy a volver a hacerlo. Se activa estas herramientas. Pueden seleccionar entre diferentes colores que están asociados a un nivel de importancia. Y esto, vamos a ver que más adelante nos va a permitir hacer una selección de los contenidos que estamos seleccionando. La opción de modo resumen me deja solo en la primera vista lo que yo sombré. Inclusive puedo decirle que solo me deje resaltada la parte general o la parte importante. Lo que tenemos es también la posibilidad de hacer una copia. En algunos casos lo tiene habilitado. La impresión que está controlada. Y aquí ligas para diccionario, Wikipedia, traductor, una base de biografía y mapas. Estas herramientas las pueden controlar desde acá. Y ahora puedo quitar el lector de las páginas. Nuevamente voy a entrar. El sello que pueden controlar desde esta parte, el sombreado, los marcadores, si hubiera alguno. Y también aquí les da la opción de eliminar. La parte superior tiene el enlace. Y en algunos casos permite hacer una búsqueda dentro del espacio. Este libro lo tiene activado. Pero en el caso de los que sí lo tienen activado, pueden hacer una búsqueda con término. Y les indica en qué apartado del libro está el término que están buscando. Espero que les sea de utilidad.